amigos el día de hoy vamos a salir a rotear a ver hasta dónde llegamos terminando los últimos detalles no quiere encender la motito tiene que prender así la batería siempre somos ya estamos listos ahora sí estamos listos todo por sí ahora sí estamos listos primera vez saliendo a rotear grande el carbón para que no se caiga ahora sí ya estamos listos preparados ultimando detalles asegurando la mochila para que vaya cómodo listo ahora sí ya vamos a partir no más tienen que obligarse para estos viajes ya estoy obligado hicimos una breve parada para que nuestro compañero se vaya abrigando porque no se ha abrigado y le está haciendo gran frío ya estoy obligado y ahora sí listo llegamos a las siete lagunas sin novedad llegamos a una de las primeras lagunas el clima es totalmente satisfactorio respiras un aire bien fresco de tranquilidad el mirar por estos viajes es una maravilla se siente muy refrescante respiras ese aire tan fresco que de entre en tus pulmones increíble amigos increíble miren estos paisajes choco casi se para mi moto allá pero se pudo un parque a tus familiares qué te parece Omar estas vistas está re lindo hermano vale la pena venir aquí vale la pena pichar la gente está jodido el cabino una vaca este lindo paisaje mira lo que tenemos una pequeña parrilla ahí está el carbón se arman las carnitas un maestro pasillero en cualquier lugar una vez hecho en la levada una vez hecho en la levada oh sí hermano hagan un poco de calor pero del calor del bueno tampoco se calienten ya ha venteado tanto que nos hemos venido en esta casita los chorizos es el atardecer con calma muchacho con calma lechuguita y tomatito que chuchi estoy libre y voy a volar como los patos hay que volar amigos mucho olipán en las alturas ya estamos en la cima ya estamos en la cima ya estamos llegando ufff jajaja ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos unas nuevas buenas las motos las dejamos allá ya llegamos en la calle desde aquí se puede apreciar las lagunas el viento no quiere llevar si salto me lleva el viento oh 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 uuuh podemos apreciar el inicio de la ciudad de la paz uuuh 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 muy rico caliente bien caliente estamos en los cielos ya por tocar las nubes lo que no lo crean es que se ve chuchi muy pronto la selección boliviana va a estar fumando en las alturas en estas alturas listo nos vamos nos vamos si 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 ¿te vieron la cámara? si 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 acompañado por un cirurais Ya está siendo tarde amigos Ahora si nos despedimos Ya está venteando y está haciendo un frío Un frío tremendo Se nos va a caer la piel Amigos espero que les haya gustado este video Nos vemos en un próximo video Claro que si, si que si Y que chunchi Si, 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 si